Este es un breve informativo de Noticias 12. Agricultores se muestran preocupados por altos costos de producción previo a la siembra de primera. Presentan resultados de la implementación de ganadería sostenible en Nicaragua. UNICEF capacita al personal del Ministerio de Salud enfocado en promover la confianza en las vacunas contra la COVID-19. Con 91 votos a favor se aprobó el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina